Yeah Dice Pilchana y sube el sonido Vos sabes que estamos activos No la cuento yo la vivo Ya pasé ese desafío No compro ni te fío Si son todos pechos fríos Que se fijan en lo mío Yeah Y estamos violades Y la surfista que ya le llegó la ola Me llevo a su guacha Me llama, ya viene sola Para el que se pase Le voy a cortar la soga Porque estamos piola Pero bien piola Quiero que lo baje Y que me rebote esa cola Arranco con coraje Haciendo ruido en la motorada En la calle se rumora Que el seba suena ahora Yeah Pim, pam, clic, clac Y al que se regale Le doy sin pan Ando con los talibán La Pilchana y Kijordan No compro con los giles Porque solo bokean Y se quieren rematar Si me quieren encontrar Saben donde voy a estar Arrancar y disparar Solo hablan por hablar Mario Cheto Que no canta la realidad La gente a mí me banca Por cantarle la legal Por eso sigo peor la tranca Y un branca pa' tomar Él se va de las lilas Mar del plata ya está acá Y acá 47 tenemos para quemar Y ahora quiero que esa turra Empece a meñar Y dale no seas tímida Rompe abusadora Que soy el turro de ahora Esa burrota Allá la explota Lo rebota y choca, choca Saben que me busca a mí Porque soy el que la provoca Está re loca Esa turraca Sabe que tiene la nota Ustedes picoteros Solo andan en patota No compro con ninguno Le deje la jeta rota Yeah, yeah Allá la explota Mueve la burrota Y vos sabés que choca, choca Y me busca a mí Porque soy el que la provoca Y tiene la nota Él se va, él se va Dice Y los giles que no quieren Venir a cortar el mambo Yo no le paso cabida Porque sé que estoy sumando Fumando así que mejor Que ninguno ande hablando Porque si los cruzo Al toque lo voy bajando Las nenas lo menean Pa' que sepan Pa' que vean Se la traje pa' que crean Porque no tienen idea Yeah, va Flow y yo era mi manera Yeah, va Que la cuenten como quieran No me como la peli Como ninguno de estos Yo sé bien quién es mi neri Y si me puse pa' esto Les apuesto lo que quieran Que ya me gane el puesto Y los remando re cualquiera Si se pasan con los nuestros Yeah Dice Mar de plata Está en la casa Perro La cápsula pa' Level music Yeah El se va de las lilas Mar de plata Está en la casa Perro Ya saben quién está al mando Así que peguenle suave Que estamos sonando Más de uno Más de uno sabe Yeah Fatma Quiero hacerte rica Ven y la juntamos en pala No se me complica Música Llena la taná Yeah Y a estos giles Si caigo Le causo terror En la calle Si los cruzo Le giro todo el tambor No le mandan solo Ruchi Chica está en apuro Los gatos Gucci Por el barrio Tomando otro termidor La turra está cotizada Pregúntame si es casada Me la llevo secuestrada Cuando llego Ella me llama Sabes que la prendo Ya es más alta Más alta Más alta Más Yeah Yeah Dice Soy de barrio De retines Hay pa' rato Ni uno conmigo se pasa Porque sé que son regatos Además yo le doy masa No voy a firmar contratos Porque sé de lo que trata Y con los giles Yo no trato Yeah Vamos a darle Los giles Pa' que bajen a estos pagos Y en cualquier lado Que pise Me reciben Tantos pagos Parecemos unos gitanos De tanto que negociamos Pasamos un par de secuencias Por eso te la contamos Yeah Y Fatmaul No te paseas Tú dos te metemos En un baúl Pregúntame si tu bacha Me mando solicitudes En un futuro yo la pego Porque tengo alta actitud Alta actitud Por la noche ando tranquilo Y no me siento perseguido Dos turras al lado mío No me mido con ustedes Porque son todos hijos míos Les faltan muchos niveles Pa' querer chocar conmigo Yeah Yeah Eh Dice Él se va de las lilas Bar de plata Está en la casa Perro Future Beats El se va de las lilas Bar de plata está en la casa Perro Hoy la detonó Haciendo la cavidad Esquivando los conos Los pibes en la esquina Es que habían vino toro No te me hagas el turro Porque sos alto loro Yo soy como el pirata Estoy buscando el tesoro Pensando en la plata No en gata barata Los giles se regalan Perro no se rescatan Ante andaba pata Un paso y dos lata Ahora ando en el trucho Ni la gorra me atrapa Fumo la cosecha No existe sospecha Que sigan las flechas Y yo le mando mecha No pongo fecha Sabes lo que te duele Que ya esté satisfecha Toma muy descontrol Me reboto tu el toto Solo sé que se quedó Hasta que salió el sol Turro nunca mantejol Siempre al ritmo Me tacumbio y moe alcohol Porque es la clave Soy el turro que tomo el control Querían sentir la presión Es la visión acelerado Los giles son los únicos Que se sienten zarpados Me duele que mi nombre Este sonando en todos lados Las cosas si se hacen Me como el abuso Siempre que los cruzo Voy con visera Voy con piluso Le mando cualquiera Si saco el abuso Nunca el saco Firme el buzo Esto es un atraco A los gatos los partos Se quiebran el taco Solo unos guanacos Se comen los mocos Yo no me equivoco Si que la coloco A tu gata la exploto Y que me rebote ese toto Si ya sabe que ya la exploto Dice Tiramos corte S.P.R. El que no vuela Acá corre Que no se encierre Y que la boca cierre Que el ruchi corte Que empague la prote Y no se equivoque O le caemos al toque Dale que explote Que la turra Me lo rebote A ese burrote Pa' que se me alborote Bote, bote, bote Yeah Arrancamos siempre al toque Y nos vamos a regir A que ninguno se desboque Si lo arranca Nunca tiran Esquivando a los controles No los corta A los sortiva Estoy fumando sativa Buscando una turra Que esté activa Que se pudra Que se arme Se pica la clandestina Si te vas a hacer el turro La regla Más acá en la esquina El ceba de las lilas Hoy la de tono Haciendo la cavidad Esquivando los conos Los pibes en la esquina Escavían vino toro No te me hagas el turro Porque sos al dolor Yo soy como el pirata Estoy buscando el tesoro Pensando en la plata No en gata barata Los giles se regalan Pero no se rescatan Antes andaba pata Un fácil y dos latas Ahora ando en el trucho Ni la borra me atrapan Fumo la cosecha No existe sospecha Que sigan las flechas Y yo le mando mecha No pongo ni fecha Sabes lo que te duele Que ya te trata la bella Mar de plata Hasta la casa Perro La music Uh Come on